Bueno, pues como habéis visto mi nombre es Yolanda Caballero Gardín, mi trabajo es preciosísimo porque soy doula, soy doula, embarazo, parto y posparto. A eso le unimos que el yoga me acompaña desde hace más de 24 años en mi vida y entonces he tenido la oportunidad de especializarme también en yoga prenatal. Y luego también realizo lo que es el yoga posparto con una técnica muy bonita y innovadora que se llama yoga y danza porteando, pero que aquí hoy no entra el posparto. Entonces, como veis, descubro todo un aspecto grande de la mujer, la maternidad y la paternidad, porque siempre acompaña la pareja. Luego hay un yoga que es también en pareja, muy bello, en el embarazo, acercándose hacia el día del parto, que es yoga, parto y nacimiento. Entonces, lo fundamental del yoga prenatal, de la idea general más clara que tenemos que tener, es que el embarazo es un momento único en una mujer y en su pareja. En una mujer es único. Y realmente en la sociedad que estamos viviendo, a la mujer embarazada de alguien que no se la considera. Y es una mujer sagrada, es una mujer que gesta. Es una mujer que a través de ella, de sus cinco sentidos, aunque haya un código genético ya, va a ir recibiendo esa nueva criatura, esa nueva vida, va a ir recibiendo toda la información del exterior a través de ella, de sus sentidos, de su movimiento, de su respiración, de su pensamiento. Todo eso lo va a recoger el torrente de esa niña y va a ir a parar a esa criaturita que tiene sus fases, su etapa. Ya estamos en una era también avanzadísima a nivel científico, que está muy bien también y nos está ayudando a darnos cuenta de lo que ocurre en la vida prenatal. Del embarazo ya conocemos muchísimo, muchísimo. Entonces no podemos separar, no podemos separar porque la ciencia ya nos cuenta. Y luego a nivel energético, a nivel lo que ocurre en una vida humana, cuando se está acostada a través de esa mamá. Entonces en la mujer embarazada se producen cambios continuamente. Nunca es igual. A lo largo, pues muchas de aquí seguro habéis sido el mamá o no. O ya tenéis la oportunidad o no pasa nada. O es estar siempre al lado de una embarazada y vuestro pensamiento siempre es sonrisa, comprensión, protección. Porque es que lleva dos corazones, el suyo y el de otro ser, latiendo. Y a través de esa mujer muere todo ese torrente, esa niña, que hace que la nueva criatura que viene entre en ese poder, para luego salir de un mundo de agua a un mundo exterior, a un mundo de aire. Entonces dentro de estos cambios que se producen, que son inmensos y continuos, es que no hay un minutito igual en una mujer embarazada. Es continuamente un cambio, una evolución. Pues hay cambios anatómicos, morfológicos, fisiológicos y por supuesto emocionales. Entonces, el yoga plenatal se convierte en una herramienta de poder inmensa, porque va a recoger todos estos cambios. Muchas de aquí, pues, no sois profesores de yoga, practicais, y no importa el maestro que tengamos, o yoga que hagamos, en el yoga plenatal va a entrar todo eso. ¿Qué va a entrar primero? Pues como decíamos, va a haber el cambio anatómico, morfológico. Entonces, el movimiento, las asanas, la postura, va a ser vital para que la mujer pueda sentirse mejor. Porque su columna vertebral y toda ella va a perder, va a perder su centro a salir de gravedad, ¿verdad? Y luego todos sus órganos, todos, todos los órganos se desplazan, se aplastan, pierden su protagonismo. Porque el útero, que es una perita pequeña, de repente empieza a decir, soy protagonista absoluto, empieza a salir de la cavidad perviana, empieza a empujar a los demás órganos, el hígado, los riñones, el estómago, el diafragma. Pues imaginaros a esas mujeres, en sus sistemas diarios, si ya nosotros también manifestamos a veces problemas, entre comillas, pues esas mujeres, imaginaos cómo se va quedando la vejiga, cómo va quedando el sistema digestivo, el torrente sanguíneo si no se mueven, cómo se embotan, todo lo que es la estructura ósea, el hígado, el gran depurador, ese filtro que va a hacer que no llegue a vivir un montón de cosas, y luego la placenta, que es la abogada, la gran abogada de vivir cuando termina de formarse. Entonces, todo eso con el movimiento a través de las asanas, y no solamente una asana estética, estática, perdonad, no una asana estática, es fundamental que en el yoga prenatal exista una asana o un movimiento. Porque el yoga prenatal va a servir para el presente de cada día de esa mujer, pero termina y le va a servir para la memoria el día del parto, que es esencial. Todo su movimiento, toda su respiración, todo lo que va a ir aprendiendo a través del yoga prenatal, la va a llevar a tener una conexión el día del parto. Donde va a salir, ella no puede estar luego pensando el día del parto. Necesitamos que su neocortés baje y entre ese cerebro primitivo, pequeñito, donde se ha ido quedando acumulado ese conocimiento y las posturas en sí, la respiración y la voz van a salir. Entonces, en el yoga prenatal tenemos el movimiento, tanto estático como movimiento de la asana, la respiración, que es esencial, porque es un momento único para la mujer que en sociedad trabaja, tiene presiones, no se las considera en el metro, puede que te dejen sentarte, pero es que va más allá de eso, de que te dejen sentarte en el metro, va más allá. La respiración, en ese momento que llega a clase, lo va a convertir en ese momento de decirse, uff, lo que llevo aquí dentro, tengo que parar, tengo que silenciar, tengo que potenciar los pensamientos positivos, tengo que darme cuenta de mi respiración. Entonces, el pranayama tiene un poder importantísimo en el embarazo, porque a través del diafragma, si todos nos ponemos aquí las manos, nos ponemos un momentito, llegamos aquí allá suavemente, así con mucha ternura en la respiración, nos damos cuenta como continuamente estamos estimulando, motivando los órganos internos, sin este movimiento, sin este masaje que produce el diafragma con el retorno elástico pulmonar, esto de aquí no funciona, pues lo mismo ocurre cuando la mujer está embarazada. Hay un continuo, desde el principio, hay un continuo acunar, mecer, estimulo, a través de la respiración, a ese gran útero que alberga esa vida en el líquido amniótico, que es bellísimo, ese mundo de agua, a través de la placenta, y va haciendo todo, va cogiendo todo ese ritmo continuamente, continuamente. Por eso cuando venimos al mundo, las mamis tienen a sus bebés, porque es que estamos en movimiento continuo, y además es fundamental para una producción en el campo neuronal, todo esto es un poquito más largo, pero sin ese movimiento no va a haber el equilibrio, no va a haber luego el sistema motor, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mujer además dice que está todo el rato, que suele estar en la izquierda. No, estamos todo el rato en movimiento, y la respiración es movimiento, la respiración es vida. Y es esencial, porque vivimos muy rápido, no nos da tiempo a nada. Es ese momentito en que la mujer para, en que puede poner además potencial esa respiración con la conciencia, meterse en ese sentido de cómo acuno, cómo me, cómo muevo, cómo llega eso a mi bebé, es vital. Entonces la respiración en prenatal se puede hacer por supuesto un asal también, tanto la inspiración como cuando exhalamos, pero la respiración más importante en el yoga prematal va a ser en la respiración exhalando por la boca, soltando por la boca. ¿Por qué es esto? La cavidad bucal está conectada directamente con la cavidad pelviaca, como a través de la columna vertebral. Estas dos cavidades van directamente juntas, no funcionan más en la otra. Cuando tenemos la cadera que tenemos problemas, ni siquiera tenemos que mirar a ver qué tensión brutal tenemos en la cavidad bucal. Por eso en el yoga es tan importante poder soltar, poder sentir la lengua ancha, poder dejar que haya un gran espacio entre mandíbula superior y mandíbula inferior. Entonces, ¿qué ocurre? Que otro elemento importante que entra en el yoga prematal, aparte de exhalar por la boca, estamos con el premayama, es la utilización del sonido, de la vibración. Es vital, porque es que además parir no es estar así. Parir es cagar. Es el momento más grande, es que no hay otra cosa, es que es así. Según la mujer, va a tener unas características, por supuesto, pero es todo puesto ahí. Y la otra vez el pacto, el tener esa herramienta, el que la mujer a lo largo de las 40 semanas, 41, 42 semanas, haya tenido la oportunidad de ir creando una memoria en su respiración y al mismo tiempo, donde el sonido va a poder apoyar, entre comillas, el olor que expresa es vital. Porque es cavidad bucal, cavidad piliana, así suelto aquí, suelto cadera. Boca, vagina. Es un gran túnel. Si algo aquí, algo aquí. Todo, todo en el cuerpo, todo está asociado, todo está comunicado. No hay nada disoccionado. Por mucho dentro de la medicina alopática, que bienvenida sea, porque hay cosas excelentes, todo ese sistema de partir, de que doy la garganta y se doy la garganta, ya sabemos, no solamente a un nivel espiritual, a nivel científico está todo, todo unido. Y en el embarazo y en el parto y en el parto, todo ese torrente, todo ese círculo se pone en práctica. Y si decepcionamos, paramos luego los procesos. Ni la mujer va a tener una vez en el embarazo placentero. El parto es una cosa muy delicada también. Vamos a ayudar uniendo estas tres cosas. El movimiento con la asana, la respiración, exilación y la voz que es eutomía. Hay toda una técnica, ¿no? La vocal A, la vocal O y la vocal U son las vocales que más se trabajan en el yoga prenatal, que son las más conectadas con toda la parte del suelo pélvico para poder abrir en dilatación. ¿Me seguís? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues el sonido, todo es sonido, una vibración y en esa vibración aparece todo este sistema en el que estamos tan complejo y tan maravilloso y que tenemos que ir hacia el a la vez, en el planeta, un mundo mejor entre todos. A ver si lo conseguimos ya. Poquito a poco y es esencial, es esencial en las mujeres que gestan, en las mujeres que paren que esas vidas empiecen a tener esa memoria, esa sensación a través de sus mamás, ese recibir en la vida, ¿no? Como dice Michel Odon, para que cambie el mundo tiene que cambiar la forma de nacer, pero ya vamos más allá. Tiene que cambiar la forma de gestar, la manera de estar, de vivir el parto. Que luego puede ser tu vida normal, ¿eh? Y bailar, y reír, y enfadarte no tiene nada que ver, pero con esa conciencia. Bueno, sin perderte, recogiendo otra vez el sonido, el sonido viaja a través de los fluidos. Si yo lanzo una piedrecita al agua, va a hacer esa vibración, ¿verdad? Uh, se hace la vibración. Viaja a través de los fluidos, el cuerpo humano, según el libro que lea, si somos un 70, 80, 65% agua. Pero somos agua, somos agua. Entonces, viaja a través de ese volumen sanguíneo de la mujer, que además es el doble, cuando están embarazadas. Todo eso es... y hay que moverlo para mover más, para evitar edemas, etc. Entonces, ¿cómo resuena? Viaja a través de los líquidos y resuena a través de los huesos. En cuanto hacemos así, ¿verdad? Todo eso resuena y es... Entonces, es un gran masaje. Es un gran masaje para el bebito. Es un gran masaje para ella y el día del parto un gran apoyo. Un gran apoyo del sonido. Todo eso está bien. Se pone en conjunto. Además, si aprendes a esas vocales, a poder soltar aquí, se convierte realmente en un muy placentero. Bueno, ahora vamos a ello. Hacemos un poquitín de práctica. Se convierte realmente en un gran poder en la pelvis. Entonces, en el yoga prenatal, como decíamos, tiene sus cambios anatómicos, fisiológicos, emocionales, etc. A nivel fisiológico, en la mujer hay una hormona, en cuanto se quede embarazada, que se pone ya en funcionamiento, que a través de todo lo que es el niño empieza a llegar, a los ligamentos, que es la relaxía. Esa hormona es vital, porque lo que va a ir haciendo en la mujer es ir soltando los ligamentos, dejando que la pelvis, timón de vida, todo esto, todo esto es timón de vida en todos. Toda esta parte, me pongo otra vez por el sonido, toda la parte de la cadera es lo que va a unir hacia abajo, tierra, ¿verdad? Hacia arriba, cielo. Estamos siempre en el yoga unificando esa raíz con esa inmensidad de arriba. Y esto es el timón de vida, aparte de, por supuesto, canal de parto, recoge órganos reproductores, que es esencial, órganos escritores, que es esencial. Lleva mucho, se podría hacer solamente aquí una conferencia de este tema. Entonces, la relaxina va a soltar esos ligamentos. Al soltar esos ligamentos, es muy importante que en el yoga prenatal tengamos en cuenta que las mamás tengan soporte. Inclusive, aunque sea una mamá muy yogica, aunque sea una mamá bailarina, aunque sea una mamá que haga mucho deporte y tenga gran conocimiento de su cuerpo, si, por ejemplo, la vamos a colocar así, como la cadera va a acceder más debido a esa relaxina, a que el ligamento tiene más flexibilidad porque está preparando al cuerpo para el parto, pues la vamos a colocar soporte. Vamos a meter aquí una manta, soporte. Luego todo esto es una gran técnica, es un estudio de yoga prenatal. Lo mismo iremos viendo para el diafragma. Va a depender del momento en el que esté la mujer en todo, de gestación, etc. Hay números de semana. Entonces tenemos asanas, asanas en movimiento, respiración con exhalación por la boca, con el sonido, la vibración, la relaxina, ayuda de soportes en el yoga prenatal. Todos los soportes que podamos, además los soportes, igual que nosotros, por ejemplo en el yoga y yinca, que son muy sabios en el conocimiento de los soportes, lo que va a hacer también es ayudarnos a que el sistema central nervioso pueda ser, pueda relajar. No tenga que estar pendiente de sostener, sino que de una forma pasiva esté trabajando y al mismo tiempo no tenga que estar. Porque ya sabéis el sistema nervioso es vital, médula espinal, todo lo que aparece ahí en todos. Pero ya la mujer embarazada que acarrea un nuevo ser, cuanto más espacio haya en ella, más espacio va a llegar a ser, a esa nueva vida. Espacio en todos los sentidos. Obviamente va a conseguir espacio físico. Espacio físico, porque si una mujer embarazada continúa así, que la realidad nos coge, imaginaros ese bebé, imaginaros el hígado de ella, el estómago de ella, el espacio de su diafragma, exófago. Entonces todo lo que nos podamos abrir, uff, imaginaros espacio, espacio, espacio en el cuerpo, espacio en la mente. Más tranquilidad en los pensamientos, esa velocidad ahí que tenemos continuamente, algo, algo se consigue, algo se serema. Entonces, vamos a conocer un poquito, porque como no tenemos mucho tiempo, para que se quede así, de una manera muy concreta, muy resumida, porque esto es un súper resumen, vamos a ver un poquito más en el yoga prematal, qué importante, en todos los iogas, pero vamos, en el yoga prematal, que es lo que nos da aquí ahora, que, ¿qué me da cuenta dices? Los que entramos en ello, que estás todo el rato sacando ahí a dos, tres, pero es muy, muy importante que la mujer, a lo largo de su yoga prematal, vaya entrando en el conocimiento de lo que hablamos, del timón de vida, de la pelvis, porque va a, tiene que conectar con esto, aparte, es que es el canal de parto, es canal de parto, y aquí va a albergar, albergar todo eso que tiene que ir abriendo, ¿vale? Yo no me voy a detener ahora, en lo que es el proceso de parto, pero sí vamos a, que se nos quiere claro, en la conferencia de hoy, dentro del yoga prematal, qué importante es que la mujer aprenda a liberar su pelvis, por eso hablamos de movimientos estáticos, pero tiene que dar movimiento, perdón, es la postura estática y movimiento a la pelvis, entonces, no sé, a cada uno, lo que sois, lo que estáis, de vuestros conocimientos anatómicos, perdón, así sabéis ya mucho de todo esto, son las crestas ilíacas, ¿verdad? Estos bosecitos de aquí, los que tenemos aquí, los podemos tocar si queréis, los podéis localizar, que siempre es muy gracioso, porque las mujeres, como van teniendo más volumen, o una mujer que sea un poco más gorda, o una mujer que va teniendo un poco, ay, si serás tú, porque yo no los encuentro, pues ahí, ahí están, ahí están, y tienen que reconocerse, tienen que reconocer, porque esto es importantísimo, luego, si vamos hacia atrás, en lo que es los ilíacos, ¿verdad? Que es muy fácil, con su centro, el famoso sacro, que es esa parte ósea que vamos a sostener en la mujer, vamos a ayudarla a sostener y luego a mover, es el coxis, el último bosecito de la columna vertebral, la sinfis púbica, la vemos aquí, este bosecito de aquí, hombres y mujeres, todo lo que estamos hablando es igual, la sinfis púbica está aquí, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo más importante de esto? Sin detenerme mucho, porque no hay tiempo, mirad, entre este bosecito, la sinfis púbica, ¿vale? Este bosecito, y este de aquí, el coxis, hay movilidad, y hay una movilidad increíble, brutal, sí, bueno, y esto, aquí veríais, perdonad, que no tengo pantalla, fijaros por donde pasamos, por el esenchichito, porque la, la anchura de la cadera, no es esta parte externa, esto no importa, el fin de la cadera va a parir, luego está, está tan estudiado todo, que si no pongo a decir, la de maneras de caderas, que hay, de formas, etcétera, de 10, pero bueno, esto que es, es ese canal, pero que es lo más importante, en el yoga prenatal, hacia el parto, nunca olvidéis, que el yoga prenatal, es que acaba, es un momento muy cortito, que acaba, y tiene que, quedar una memoria, para el parto, para que esa mujer, en el parto, pueda colaborar, estar más conectada, pues, si la cadera, hago así, este bosecito de aquí, viene hacia arriba, y se apunta, con este, por lo cual, el canal de parto, se estrecha, ¿entendéis? ¿Lo veis bien? Se estrecha, que es, la forma, en la que, increíblemente, se nos ha ido todo, se nos ha ido, se nos fue de las manos, y como nos colocan, ¿verdad? Me colocan ahí, totalmente así, las piernas, tienes que hacer un esfuerzo brutal, vas fuera de la gravedad, aplastas los vasos, a niños mayores, bueno, es increíble, que hayamos llegado, a eso, es uno de los grandes errores, que hemos cometido, por supuesto, en un momento dado, es una postura, que va a ayudar, si nos encontramos, con problemas, bienvenida sea, la medicina, bienvenida sea, esta postura, en un momento determinado, de, una evolución, mala del parto, ¿vale? pero no es la natural, entonces, sin embargo, si haces así, al contrario, este huesecito de aquí, se sube, inmediatamente, se separa, del pubis, inmediatamente, por lo cual, la gravedad, es inmensa, y es inmensa, hablando en los términos, ¿qué es esto? es inmensa, y la libertad, que siente la mujer, comodidad, entre comillas, de postura, es inmensa, es inmensa, si, alguno, luego al final, vais a decidir, formaros en yoga prenatal, o sois mamis, o compañeros de, de una mujer, que va a dar a luz, etc., pareja, el darle esta información, es increíble, y si podéis ver vídeos de parto, vídeos, vídeos, vídeos de parto, que está lleno, porque como hoy tenemos internet, es muy fácil acceder a la información, observar, como, cuando, aquí tienes, entonces, una cosa, que no podemos pasar por alto, cuando una mujer ya está en una evolución de parto, hay varias evoluciones en el parto, inmediatamente, cuando ya está muy evolucionada en el parto, su postura es esta, y no la sacas de ahí, es esto, y ya sabes, cómo está ese colocado, ya sabes cómo está esa mujer, no la puedes olvidar, por eso lo pasan tan mal, cuando, por eso lo pasan tan mal, cuando llegan a, a los hospitales, y ese protocolo, de tener que pasar por urgencia, como si pudieran parar ese momento, sentar, porque es que no, hay muchas que ya no toleran, directamente no toleran, chillan, piden una epidural muy rápido, porque es que, ¡fuah!, mirad que enseguida, que no lo toleran, no lo toleran, se quedan así, ya se produce ese movimiento, y claro, ese movimiento, ¿a qué llega? ¿a qué nos lleva luego, en el yoga prenatal? Nos lleva a una posición cuadripera, nos lleva a poder ayudar, desde ahí, fíjate en todo lo que es, desde aquí, es así, perdonad, es así, y eso, y eso, resulta, ahí es un poco, es un poco, es un poco para el caldo, ¿eh? Pero, el, 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 la memoria que van a ir creando, en su yoga prenatal, les va a ayudar inestimablemente, nunca va a ser igual, cada mujer es diferente, no hay que verlo como una danza, hay que dejarlas libres, porque hay mujeres que de repente, han hecho unas muy buenas clases, y, no van a ir al suelo, se van a quedar así, y solo quieren esto, a lo mejor, solo quieren esto, luego ahí entramos, como yo tengo la formación, por mi profesión, como doula, en el acompañamiento, etc., pues ahí entró también en otros temas, ¿no? Entonces, si queréis, un momentito para que lo tengáis claro, poneros la mano, en el hueso público, es clarísimo recontrar, es duquito ahí, ¿verdad? Vamos a tocar el coxis, que va hacia el lado, ir con el dedo, ir con el dedo, si vas con un calcador duro, y vamos a hacer este simple movimiento, vamos a ver cómo, cuando voy hacia adelante, sacar las manos hacia atrás, sentir ahí un poquito, cómo se abre, y vamos ahora a llevar el coxis, hacia el ano, hacia la vagina, o la... hacia vosotros, o nos también, ¿sentís? ¿Cómo cierran espacios? Esto se puede notar muy bien, con una pelotita debajo, que además va a ser excelente, para el suelo pélvico, ejercicio, ¿se nos queda un poquito así claro? Bueno, pues por eso, en el yoga prenatal, este movimiento, hay que enseñarlo, hay que enseñarlo, es una especialidad, hay que meter una serie de cosas, porque hay otros yogas, que trabajan en el embarazo, pero se olvidan de esto, porque no aparece lo que es el día del parto, y el día del parto, no se puede no tener en cuenta, en un yoga prenatal, porque solamente dura lo que dura, y no es lo mismo una mujer de 12 semanas, que una mujer de 40 semanas, en un yoga prenatal, y aparte acaba, es un proceso que acaba, y se mete luego en otra, además el yoga prenatal, las va a ayudar inmensamente también, porque van a hacer una memoria para el postparto, para que su columna, su musculatura, sus órganos, puedan recuperar, de una manera más fácil, el cuerpo crea esa memoria, la mente crea esa memoria, entonces las vamos a ayudar inestimablemente, ¿queréis hacer ahora alguna preguntita, al respecto? ¿Los? No, que se dilata, dilatación es una cosa diferente, ya a nivel morfológico, la cadera no, simplemente lo que he dicho, es que este es el cuis, y el coxis, son los huesos fundamentales, en ese movimiento, que van a cerrar o abrir, y van a masajear, van a ayudar, y en el pacto, la posición, ¿cuál es el hueso? El girar, pero además somos totalmente, es que somos mamíferos, no podemos olvidar, de lo que venimos, y de lo que somos, entonces el cantar de pacto, lo hemos estrechado, a convertirnos en víperos, entonces tenemos esta, grandemente maravillosa, este pensamiento, esta inteligencia, creatividad, pero, hay una parte nuestra, que es que no la podemos, quitar de en medio, que es que es animal, y esto ha estrechado, entonces si volvemos, si recuperamos en ese momento, parte de que parir, es bastante salvaje, yo creo que es que es, un salvaje muy bello, muy volcánico, sensual, erótico, está lleno de componentes, que no se consideran, además a la mujer embarazada, en el que va a prenatar, hay que dejar que toda su sensualidad, su belleza, su movimiento, que entre en alegría, porque está muy bajita, hay mucha presión, hay mucha presión, se la tendría que proteger mucho más, pero no como un ser enfermo, todo lo contrario, sino como grandes diosas, que están ahí, a partir de ahí, es que luego todo va a ir siguiendo, y tenía que haber más comprensión, era la punta, a través de los musicines, de estero, pues las prestas, y ya que es bueno, tú quedate en lo de hoy, con ese, entonces, fijaros, lo que es, bueno, este es el bebín, que yo utilizo también, en las clases, me pasa mucho más, pues a veces es un bebé, que se viste la boquita, también así abierta, pero yo lo tengo, porque es para reanimación, en un bebito, cogerías la nariz y la boca, para hacer reanimación, no como nosotros, que solamente vas a coger la cavidad, igual, el bucal, entonces, imaginaros, un ser, la placenta más grande, con una mujer sana, cordón umbilical, ¿vale?, los arterias en la arena, imaginaros, todo lo que es, vamos a ponerlo en una buena posición, llevar continuamente, ahí, todo eso, ahí, y lo que está pasando, en el interior, en esos órganos, cómo la gravedad, si nos coge a nosotros, cómo nos tira continuamente, y es como, ay, no, por favor, no, no, bueno, lo más importante que nos tira la gravedad al final, es, elevar, ¿eh?, dar ese espacio, para que los órganos, los órganos internos, sistemas, funcionen, en ese espacio, si luego encima, estamos así, pues mira que bien, pero va por ahí, y a sanchar bien la planta de pie, etc., entonces, todo esto, es un ser vivo, continuamente, no lo vemos, pero es que está, reacciona, y es bellísimo, en las clases de yoga, aunque en la tarde, es bellísimo, según la postura que colocas a la mami, la reacción de los bebés, porque ellos, encuentran espacio, ellos, de repente, si a una mujer la colocan, como con unas mantas, que la dejas caer hacia atrás, que abre aquí, que la columna frontal, ¿verdad?, la columna frontal, que va del pulis al ombligo, del ombligo al esternón, del esternón, al centro de la barbanta, al centro de la frente, si esa columna frontal se eleva, y la vas colocando, y los bebés reaccionan, y es impresionante, todo lo que saca, y luego, y todas las reacciones de las mamás también, a eso le sumas, que de repente, su hígado, ha encontrado un poquito más de espacio, o en una postura determinada, sus lignones, están descansando, con su suelo pélvico, la colocas con las piernas en alto, la puedes meter manta debajo del sacro, y también le llevas un poquito del sacro, y imaginaros cómo cae todo ese torrent de esa niña, cómo descansa el suelo pélvico, que está soportando muchísimo peso, y cómo le va a llegar a un bebé, todo ese chute, es que es un chute de sangre fresca, es una conexión, es decir, una mujer en yoga prenatales, ella y su bebé, no se puede ir, ella y su bebé, y su bebé si tiene nombre, ella y el nombre de su bebé, es así, hay que considerarlo hacia, que no lo veamos, entonces imaginaros, me he colocado una buena postura, y se mueven, que se vuelven de repente, entonces, si a lo mejor están ahí con el codo, y están andando en algo, la postura pedagógica, la que el bebé, haga así un poquito, y la madre va a encontrar mucho relax, sin olvidar, es la gran placenta, abogada del bebé, es que sin esa placenta, no existe esto, y va a recoger todo el alimento, todo, 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 hasta el pensamiento viajado, entonces, ¿qué es lo que tiene yoga? a nosotros que somos todos practicantes, bueno, ¿cómo sube las endorfinas? ¿cómo abre? ¿cómo te da ese poder? ¿cómo nos arrastra? es tan fuerte, la sensación de supervivencia, que tenemos todo el rato, ¿verdad? con los trabajos, el dinero, todo, es una sensación, que bien, esta disciplina milenaria, que aúna la fuerza del ser, que recoge cuerpo, mente, pensamiento, respiración, es increíble el poder que da, si lo es para nosotros, un individuo, ¿cómo no lo va a ser para dos? ¿cómo no lo va a ser para una personita, en plena gestación, donde las células están fresquitas, donde va a recibir todo eso? bueno, inestimado, todavía soy una gran apasionada de todo mi trabajo, de todo lo que lleva esto, conlleva esto, el nacimiento, es bellísimo, realmente complejo, es muy complejo, pero realmente muy bello, y si queréis alguna preguntita más, pues me decís, y si no, podemos pasar a una parte práctica, y a lo mejor a partir de ahí, os sale alguna pregunta, como vosotros, digamos, yo creo que ya no es una, bueno, a ver, sí, da igual, se lo vais a decir las dos, yo quería si podías recomendar algún libro, por el que te comentamos a las mujeres, para que veas un poco de sentido, mira, realmente es la práctica, nos estamos creando, está muy bien, por supuesto hay que leer, y está muy bien, pero no nos podemos crear en la parte mental, realmente una mujer en el yoga es la práctica, es que es práctica, es dar con, y ya te digo que hay licencias, profesoras, técnicas, etc., igual que te digo que es esencial, que se siente cómoda, en el espacio que está y con la profesora que tiene, porque en el embarazo no se tienen que obligar a nada, es como por ejemplo mi trabajo en Doula, acompañada, sí, la mujer no tiene feeling conmigo, que me deje, porque su momento es único, que vaya, que se acompañe, que esté, que sea autónoma, el poder de elección, de vivir ese momento, y lo mismo es la profesora que tiene andado en yoga prenatal, es la práctica, pero claro, claro que hay libros, ahora mismo, me pillas, si quieres al terminar, hago memoria, o te dejo mi teléfono, o me das tu email, y te paso los 800 que tengo en casa, porque ahora mismo me pillas, así como, no me sale ni el título, pero si quieres por email, yo te los envío, y que ellas miren, pero yo digo que es práctica, que lo esencial es lo que se lea, y que tener ahí una buena persona, que pueda dirigir un poquito, que las pueda dar a entender, con ese respeto, con ese cariño, no solamente es cuando estamos nosotros, cuando somos más, vamos mucho más allá. Bueno, yo tengo que contar, bueno, yo hace 30 años, cuando tuve a mi hija, no se ha tenido en ella de todo esto, lo hizo lo mejor que podía, claro, pero bueno, que ahora mi hija con 30 años, ha podido ella cambiar y mejorar, y a sus hijos incluso, no se ha tenido en casa, bueno, enhorabuena, pues era buena, por eso te digo que, todo esto es una maravilla sola, yo creo que me ignoran, ay, voy a tener, voy con mi corazón, voy con mi corazón, ay, si los tengo a ver, quiero decir que yo, más que 30 años, pues no tenía ni idea, de que el niño, si había agua, el niño lo afectaba, lo afectaba, yo lo hice lo mejor que podía, dentro de mi, no la de mi, porque yo decía, uy, que tengo que morir, que quiero. Y luego, ahora cuando pasamos el tiempo, mis piedras, de todo esto, me parece precioso, pero que mi hija, haya hecho esto, así, en Madrid, en Madrid, en Zaragoza. Ah, ¿con quién, en Madrid? Pues ella tenía una, una promadrona, y la escuva yo, todo lo que se llama, ay, mi hija ni la tarde, yo no lo sé, porque como es en Zaragoza, y fue muy bonito, cuando uno de los dos, a la mano tiene todo grabado, y todo, pues eso, la metían en la bañera, la reacinaba, luego, pero quizá, como 20, tanto se acaba, en el 30, y el mayor, el mayor tiene 3 años, y fue, pues eso. Pues me alegro mucho, pero, yo sí quería compartirlo con vosotros, porque, luego le habíamos dicho, casi dos años, bueno, dejo el trabajo, solamente para cuidar a sus hijos, y, bueno, algo tiene lo hice, hace 30 años, mi hija no está haciendo ahora, y yo creo que eso es, eso, es una maravilla, es una maravilla, y seguro que algo existe, porque, luego a tu hija le ha llegado algo, y su nutrición le ha llegado a buscar un campo mejor, algo hice bien, y no tenía ninguna idea de estar y dos sosteniendo, bueno, pero de lo que tienes que lo hago bien, bueno, me alegro muchísimo, y qué bien que se salve tan joven, hoy, qué suerte, el entender eso, y poder contar esto, y no dudes en Zaragoza, cuando reunáis, contarlo, o sea, tú puedes ahora mismo pasar, y si hubiera pasado algo, pues hubiera tenido que ir a un hospital, o no, o no, a ver, el hospital es fenomenal, lo único es el concepto, y la manera en que está enfocado, están cambiando las cosas, están cambiando las cosas, hay muchísima gente, hay muchas patronas, ginecólogas, ginecólogos, matronos, que están cambiando, están intentando, o sea que las entidades son muy fuertes, estamos todos confundidos, y es difícil, pero un hospital, si en vez de hospital, fuera solamente maternidad, y esa parte fuera animal, de esa belleza, del elemento agua, del elemento luz, del elemento silencio, del elemento respiración, si los equipos entraran en eso, no pasa nada, es que es fabuloso, y si realmente hay una complicación, una matrona tiene herramientas, para poder ayudar, porque no tenemos la bola de cristal, ni una bola, que no va a ayudar de todo, porque no infran todos los miedos de esa mujer, no da tiempo, o sea, la mujer se queda embarazada, lo que lleva, con sus miedos, con su linaje, con su herencia, partos de madres, de abuelas, de tías, todo eso va quedando, entonces, el hospital está muy bien, si cambiáramos el enfoque, si ya fuera solamente, casa de parto, maternidad, que va a ser un hospital, bueno, yo por ejemplo, estudié la carrera de matrona, en Inglaterra, entonces, tuve la gran suerte, de los hospitales, de los hospitales, conocer eso, son salóncitos, las mujeres están en dilatación en salóncitos, las habitaciones son salóncitos, los materiales que nos asustan, en ver, pues si te van a poner oxígeno, todo eso está en cortinitas, todo eso no se ve, entonces, eso que, pues es un ambiente que va a favorecer, que no vamos a pensar en patología, en velocidad, en cortar, en acordar, en eliminar, en hacer un proceso muy rápido, porque en sí, el parto, que no una mujer puede durar, hace nada, he tenido una mujer que parió en cuatro horas, y hace nada, una mujer que estuvo 48, entonces, ese promovamos muy rápido, estamos cortando los ciclos de nuestras propias evoluciones, igual que el tomate, no estamos dejando que las cosas cojan la energía del sol, la energía de la luna, la que tenga su evolución, sino que estamos ahí acelerando los procesos, ¿verdad? Lo mismo ha pasado con el proceso del embarazo, estamos acelerando, se acaba, se necesita más personal, ¿cuál es un nuevo concepto? es que salgamos de las universidades, que las futuras matronas, ginecólogas, la gente que trabaja en torno al parto, entrar en otro concepto, y por supuesto, teniendo los conocimientos necesarios, si hay un problema, porque es que pasa también, no podemos ir aquí como si no, dentro de eso, hay una serie de patologías que se desarrollan, no evoluciona, y que bien, por ejemplo, en un mercado necesario, o otra cosa, bueno, ahí ya entraríamos en otro, largo, entraríamos en otro tema largo, pero un nivel yo, que apasamos un poquito a moverme, si yo te lo que asimismo, ¿qué opinas? no sé si se dice, episiotomía o episiotomía, 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 y de la epidural, bueno, no sé si tus compañeros, a ver si nos hacía todo, esperamos un tip, o bueno, pero, no esperamos, dime, dime qué edades, perdona, bueno, eso es de, a ver, no, no es que, mi opinión, no importa nada, es lo que la ciencia, dice, y a partir de ahí, es la información que la mujer recibe, y que ella sepa, elija, o sea, no es que opino, porque la episiotomía, es un invento que también está muy bien, cuando estamos en un límite, cuando estamos ya en la fase del expulsivo, ¿verdad? si de repente va a haber una respuesta del bebé, que hay que ayudarle, que su respuesta sea negativa, pues una, o la mujer ya está realmente agotada, y llevan un expulsivo muy largo, o bueno, son una serie de cosas, ahí, pues como siempre, bien, todo en su, en su medida, todo en su medida, es que es bueno, el problema del ser humano, es que todos lo hacemos fuera de nuestra medida, sin ese respeto, entonces, claro, lo que ha sucedido, de, las, las patronas de antes, siempre te cuentan, nos dicen, sabes, ya con la tijera, estás preparada a meter, porque es un, sabes, y es, además es un momento, de mucho respeto, es un momento de mucho respirar, es un momento de mucho aguante, el expulsivo, los hospitales van muy rápido, es mucha gente, es acabar, es muy rápido, es obviamente, obviamente, meter una tijera, es abrir el canal, es poder sacar, que estamos en un extremo, que técnica tan buena, como avanza la agencia, como vamos a salvar, ayudar a ese bebito, que a lo mejor lo tenemos, realmente en un extremo, y ayudar a esa mamá, ahora, realizar en visiocomías, como se han estado realizando, entrando desde ahí, no tiene sentido, la mujer se tiene que recuperar después, volvemos a lo mismo, no es la ruga, tiene que ser joven abajo, es una mujer que va a volver a hacer el amor, es una mujer que va a volver a hacer caca, que va a volver a hacer pis, que todo su fisiología, tiene que volver a ponerse en práctica, entonces, no podemos hacer ese tipo de cosas, además la visiocomía, en sí, está considerada, en un desgarro de segundo grado, ya el mero hecho, es un desgarro de segundo grado, entonces, todas las informaciones que hay, no es para evitar desgarro, es que es posicionamiento, son muchas cosas, las que están metidas en este tema, es un tema, es un tema, y también os digo que los estudios demuestran, que la, al final, un desgarro, un desgarro natural, estamos hablando de desgarros pequeñitos, ya no me estoy yendo a un desgarro hacia el ano, y todas estas cosas que pasan, al final, cicatrizan muchísimo mejor, se encuentra mejor, lo que va a ser esa fibrosis, que va a volver a hacer esa regeneración, que el corte en sí, limpio, cuesta muchísimo más, así la regeneración, realmente hay que, se sutura, y lo otro era, bueno, la fibra, de la fibra, eso sería, hoy en día, es así, en plan, visto, la fibra es lo único que tenemos, que realmente, va a cortar, teniendo en cuenta, que puede tener un 15%, que no funciona, o habría que volver a pinchar, y es así, corta, ¿qué ocurre? Que hay que tener una información, adecuada también, de qué significa, y se pueden poner así, epidurales, ahora, y parar, porque es un proceso, el parto, tan impresionante, que si supiéramos vivirlo, si supiéramos estar apoyadas, si supiéramos un montón de cositas, no necesitaríamos realmente epidurales, porque además, esto es muy largo, el dolor tiene una función en sí, respirando, lo entras en el presente, más presente, que va a vivir una mujer, porque es que, yo te digo que, es que no, si no dejas que entre un segundo, estás en el presente absoluto, en día del parto, entonces, ¿qué me muestran los estudios? Vamos a ver, no se pueden meter epidurales, en mujeres de un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, porque son partos, que los estudios nos demuestran, que acaban necesarias, no evolucionan, no evolucionan, la epidural no se puede tomar, como ya no hay parto, sigue existiendo el parto, sigue habiendo un ser vivito, buscando, un huevo, sigue habiendo una mujer, que es el instrumento, que es la conexión, de ese embarazo, entonces, en el momento dado, hay que dejarla, sobre todo, cuando vamos a un hospital, está ahí, pero hay que dejar que la mujer entienda, que necesitan una evolución, que el cuerpo haya reconocido hormonalmente, que el cuerpo haya reconocido, fisiológica, morfológicamente, emocionalmente, que está de parto, que haya una evolución, porque si no, la epidural natural, es un sustituto, de esas endorfinas, enseguida, va a ir acompañado, de una oxitofina artificial, entonces, si entran antes de tiempo, también, se demuestra, que son partes, que evolucionan, pero acaban siendo instrumentales, se utilizan, los famosos, porces, ventosas, entonces, cuanto más tarde, entre una epidural, más reconocimiento, más evolución, en la dilatación, mejor para que el parto evolucione, en un parto vaginal, sin instrumental, que es lo ideal, y sin necesidades, de más estorbos, ahora, no podemos ir, no, no sé qué, porque ya os digo, que cada mujer es un caso, el umbral del dolor, de cada mujer, no lo sabemos, no lo sabemos, si a lo mejor, una mujer, lleva 15 horas de parto, en una evolución, un poquito más lenta, pero con una respuesta, positiva del bebé, puede que necesite una pibra ya, que la pida, puede porque a lo mejor, eso le va a relajar, le va a poder ayudar a colaborar, a seguir, porque a lo mejor, es que estamos en su límite, no nos podemos poner, todo lo que sea extremo, todo lo que sea ponernos, taludanes, no sirve, y menos en una mujer, de parto, y estas informaciones previas, son esenciales, para ese respeto, y para que la mujer lo entienda, por ahí va, por ahí va la, la epidural. Una pregunta, ¿qué salió de los partos? ¿qué salió de los partos? ¿qué salió de los partos? Pero es lo mismo, el agua, el parto en el agua, o dilataciones del agua, también hay que comprenderla, por ejemplo, no se puede meter una mujer en agua, hasta que no está dilatada de tres, tres o cuatro centímetros, porque se te pone en contra, se te pone en contra, porque puede parar, puede parar un poco, a partir después de esos tres centímetros, cuatro centímetros, de una evolución, el agua, al revés, va a colaborar, va a colaborar en ayudar en el movimiento en que la mujer relaja a salir de la edad, en su movimiento, en lo calentita del agua, en cómo la acoge, que llega, el primer expulsivo en agua fue coincidente, se lo encontró Michelle O'Don, por casualidad, no estaban buscando eso, era una herramienta, una herramienta de, herramientas entre comillas, hacia el dolor, y luego se vio que quemaba ella, que bien nacían los bebés, en el agua, por ejemplo, yo siempre tengo que poner el ejemplo, de lo que más he vivido, al haber estudiado en Inglaterra, los hospitales, es que tienen las piscinas, es que está dentro de la seguridad social, es una de las opciones, todos los hospitales, dentro de la seguridad social, tienen las piscinas, es una de las opciones, que también te digo, que no se puede identificar, que hay mujeres en parto en casa, que también lo hemos visto, ay, en agua, en agua, quiero poner, quiero nacer, quiero que mi hijo nace en agua, ella va a tener el agua, y no se meten en el agua, en ningún momento, en la piscina que han alquilado, porque en ese momento, es tan especial, en una mujer de parto, lo que pasa, que su cuerpo no la pide, meterse en el agua, para nada, u otras, venden la dilatación en agua, y en el expulsivo se salen, y al bebé, se un año sale, y de repente, te encuentras ahí con el bebé, entonces, una herramienta poderosísima, y buenísima, pero, dejando abierto, que luego, el día del parto, escúchate, porque vas, que no, y el parto en agua, y no te metes en la piscina, o al revés, pero, otro fenomenal, y ojalá aquí, en los hospitales, y que hemos atendido también, estas piscinitas, y que avancemos, y que sea una herramienta más de poder, de poder, para la mujer, para su acompañante, etc. ¿Qué le podría decir, para tranquilizar a las personas, que se les habla del parto en casa, y dicen, sí, pero si la hace una necesaria, o que no da tiempo, o que no da tiempo? A ver, da tiempo de sobra, nunca se va a hacer, un parto en casa, en una mujer, donde la evolución, de su gestación, ya nos ha contado, que va a haber problemas, que ha habido problemas. Hoy en día, lo que tiene la medicina alopática, es el gran seguimiento, que se hace en el embarazo. Es un seguimiento, increíble, el que tenemos, es un conocimiento, durante el embarazo, que a veces, las mujeres, incluso se quejan, porque hacen un seguimiento, que parece que están buscando, la patología, la enfermedad, el miedo, y te sube un poquito la glucosa. Entonces, hay tal seguimiento, que un parto en casa, se va a coger siempre y cuando, es una mujer sana, y un bebé sana. Hay tiempo de sobra, para llegar a una cesárea. Mirad, por ejemplo, en acuario, o vuelvo a poner, el ejemplo, de Michelle O'Donnell, o en hospitales, que no conozco en Inglaterra. Inclusive, inclusive, en embarazadas, que, bueno, a lo mejor no entendéis esto, pero que puede haber un diagnóstico, donde, placenta previa, o una placenta, este, bajita, que sepamos, que el día del parto, va a ser una cesárea. Inclusive, Michelle O'Donnell, en la clínica Cuario, y en otros hospitales, dejan que la mujer, se ponga de parto. Dejan, porque es que, ¿para qué vamos a hacerla, una cesárea de antemano? Dejan que la mujer, se ponga de parto, que todo eso funcione, y luego, se hace la cesárea. Pero no provocamos, no se induce, no vamos ya, se deja, se sabe que va a acabar, en una cesárea, no voy a detener, en las cositas patológicas. Entonces, una mujer que tiene, todo su deseo, toda su, toda su esencia, va hacia parto en casa, no tiene ninguna complicación. El parto en casa, no va a un brujo, que no sepa nada. Al parto en casa, va a una matrona, o ginecólogo, que tiene unos conocimientos, increíbles, sobre lo que sucede, en el parto. Tienen las mismas herramientas, si nos encontráramos, con un problema, para poder solucionarlo. Para, no realmente, adelante, adelante una mujer. Ahora, una mujer que está siempre insegura, mejor no animarla, tiene que escucharse, porque la inseguridad, el día del parto, termina saliendo. El miedo del compañero, compañera, termina saliendo. Entonces, ese es el problema. Pero una mujer que está todo bien, que va bien, que su compañero... Ahora, por ejemplo, me voy a poner de guardia, aquí siempre, de una pareja, que también, en mi caso, el 90% de las mujeres, hacen el yoga prenatal conmigo, y eso es Uroula, realmente muy bonito. Y es una pareja, que este segundo bebé, es que tiene una necesidad libre, de tenerlo en casa, por como fue la primera experiencia, del hospital con el primero. Y como saben que la familia se les va a poner en contra lo que expresabas tú antes de los comentarios, pero estás loca, pero no sé qué, y una cesárea, porque hablamos sin conocimiento, hablamos como se queda el mito del pueblo, de los miedos, y vivimos en una cultura del miedo. Y hay miedo sanitario, hay miedo en nosotras, hay miedo en el hombre, y hemos parido toda la vida, toda la vida. Entonces, lo que han hecho es, secreto, no sabe nadie que van a vivir, o sea, ellos ya han hecho toda la calle en puerta a hierro, ya han hecho no sé qué, están ahí todo el mundo, y porque no quieren recibir, quieren vivir esta vez una experiencia. Entonces, ¿qué han hecho? No invadirse de los comentarios negativos, no ponen a las mamás, que se la pone el corazón aquí, sube tu adrenalina que te muere, la adrenalina se pega en dos segundos y medio, esa del miedo, la sensación de alerta, de peligro, y así lo han hecho. Entonces, claro que es seguro, y un hospital, pues también, y si un hospital cambiara ese concepto que hablábamos hace un segundo, qué maravilla, qué maravilla que fueran espacios de maternidad, qué maravilla que llegaras y te recibieran con esa sensación, esa calidez, y si vas con una urgencia, bien, bienvenida, pero vamos de urgencia y de verdad, a entrar con esa velocidad, y dentro siempre de lo que es maternidad, lo que es parto. Bueno, pues eso queda para allá. ¿Por qué no esperas toda la mañana hablando de eso? Bueno, toda la mañana, aquí hay gente que son doblas, que son matronas, que saben esto muchísimo, que saben, podría ser, esto es un tema que acoge la vida, es que acoge la base de la pareja, del amor, acoge todo, todo. Por eso el yoga prenatal, movimiento, respiración es vida, todo esto es vida. Y claro, es un tema y si veces hace preguntas salen y yo continúo aprendiendo continuamente lo que puedes despistar en el segundo. A nivel personal me refiero porque acompañar a una embarazada, acompañar un parto, acompañar un yoga prenatal, conllevar una familia, continuamente tú estás con ese campito abierto, ¿sabes? Porque si no también entras en el miedo, en un montón de cosas que te sean para atrás. O ya es como doula en un hospital, ¡Uff! Una especie de mareada. Tú quieres que ir saltando ahí un montón de cositas. Claro, es un tema apasionante. Pero bueno, ahora concretando ese tema apasionante que toca muchas ramas, muchísimas ramas, estamos en el prenatal, en el yoga prenatal. Entonces, está bien que quisiéramos un poquitín, si queréis, de movimiento, un poquitín, un poquitín. Le hago un poquito que es... Ah, vale, esto. Muy poquito lo que vamos a tocar. Son muy variadas las clases, pero buena. Así también podemos la ponencia, nos desestimos. Probamos un poquito lo del sonido. ¡Uff! 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 Bueno, entonces, ¿puede ser ahora que este es idéntico? Es el día difícil. ¿No tienes una cosa que no pueda manchar? ¡Uff! Sí, Mira, vamos al pelo. Si habla, si habla, si habla santo, se debe. Espera. Como es muy poquito la oportunidad que tenemos de ir. ¡Uff! ¡Uff! Nos vamos a sentar. Ya os he dicho es realmente un poco, desde la manera que yo lo doy, desde mi aprendizaje, mi evolución, que luego yo desarrollarlo, es un poco chacucilla no tener todos los elementos con los que yo trabajo, porque una, esta postura, por ejemplo, tener en cuenta que en las clases de yoga prenatal te vienen mujeres que jamás han hecho yoga o un pilates o no importa, que el yoga se ha puesto, o el yoga prenatal se ha puesto de moda y los médicos inclusive dicen a sus mujeres ¡Sí, sí! Toma yoga, que es muy bueno, sin saber lo que están haciendo. Me ha puesto de moda. Entonces, una mujer que te viene, que tiene un volumen determinado, que no ha hecho nunca nada, que no tiene producción dentro, la sentas en estas posturas sin elevación en el sacro, sin poder realmente elevar que sus rodillas estén en equilibrio con su cadena, metiéndolas en el soporte, aunque sea un poquito ahí, muy bien, pero yo creo que me faltan todas esas herramientas, es importante en el prenatal en esas mujeres. Entonces, vamos a estirarla con una vertebral y vamos a colocar una mano, estamos embarazadas, embarazadas, elegir las semanas que queráis de gestación. Si queréis las mujeres, es bonito hacer esto también, si queréis conectar con vuestro, como si estuvierais ahí milagrosas semanitas, y conectáis con todo lo que es vuestro sistema reproductor, con el sol, los ovarios, ¿verdad? Las ropas de falopio, el útero, si queréis, si no un poquito más arriba, que la droga tiene todos esos órganos, y vamos a colocar la otra en la caja torácica. Y vamos a cerrar los ojos y después de tanta palabra que está muy bien, vamos a dar unos segundos largos a que entre el silencio. Pero estamos hablando de un silencio interno. Y ese silencio interno lo vamos a ir conquistando, llevando la mente primero a la cavidad ocular, a los ojos. Sintiendo que puedo ir soltando un poquito toda esa musculatura, que los ojos desciendan, vayan hacia atrás y separen de los párpados. Y vamos a bajar a la cabeza vocal, y vamos a observar cómo está la lengua. Hay que sentirla ancha, jugosa, soltando sobre todo la parte inferior de la mandíbula. La mente ahí muy consciente de ir conquistando ese silencio interno. Vamos a ir a la cavidad nasal y vamos a empezar a observar la respiración. No hago nada, simplemente la observo. Observo cómo acaricia el aire, las cosas nasales, la temperatura que tiene ese aire lleno de oxígeno, de prana, de energía. Y a esa observación digo que la exhalación empieza a ser por la boca. que la exhalación sea la lengua. day y scripts y 火 y ca y eso y g y Continuamos suavemente esa observación de la respiración pasivo el rostro y vamos a llegar la mente hacia la vagina anual perinea lo mismo en los hombres totalmente igualmente ahí abajo ligeramente va a estar un poquito más abierto en esa postura ligeramente, no es como cuando entramos en Marra con Asana ligeramente va a estar más abierta la vagina, el ano más elástico, el perineo y esa energía de tierra conecto con esos espiones, las nalgas con ese centro, hacia tierra continuo con la respiración exhalando por la boca sigamos del pulso al ombligo hacia donde está vuestra mano hacia donde se encuentra el bebé en su mundo de agua esa energía de agua observo como con la respiración produzco ese estímulo, ese acunar el mecer al bebé en su mundo de agua y si vamos del ombligo hacia la caja torácica arriba donde tenéis la mano pulmones y corazón pulmones entramos en energía de aire siento como se expande también en la caja torácica que a la vez en su movimiento estimula y acuna al corazón aire agua tierra 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 agua aire tres energías muy muy claras en la embarazada aprovechamos el bostezo para soltar más está muy bien cambiamos la mano la que está arriba abajo la que está arriba las cambiáis abrimos un segundo los ojos los tenéis abiertos bienvenidos no desconectéis es un poquito el tiempo que tenemos terminamos ya y vamos a dejar que os salga la A después la O y después la U ¿de acuerdo? lo vamos a hacer todos la A cuando acabamos la A la O y la U si podemos viajamos con la mente el sonido aquí a energía de tierra vagina en el perinero como si la A profundizara ahí sentimos la vibración clarísimamente aquí cerramos ojos nos quedamos un poquito inspiramos con la luz y la A 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 Amén. 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 Amén.